La gente se suma a algo muy sentido, que es la defensa de la educación pública, pero la educación pública como la concebimos, o sea, pública, libre, gratuita y de inclusión. Esa es la característica que nosotros queremos sostener. Y esto es muy importante, sumamente nos sentimos muy acompañados por la sociedad. Guillermo, comentanos un poco cómo fue la situación de negociación que se vivió en la jornada de ayer. Mala, bueno, mala no todo es mala. Primero porque es la primera vez que se siente el ministro a discutir paritaria. Segundo porque el 15%, que era un techo, hoy pasó a ser un piso. Eso está muy bueno. Aunque fue mala porque no terminamos de la negociación, no se cerró, y nos siguen ofreciendo una suma que no puede ser. Pero ya rompimos el 15%, eso es todo lo bueno. ¿Cómo continúa la negociación? Mañana a las 10 de la mañana se vuelven a reunir, vamos a ver qué oferta se genera. Porque aparte también proponen algunas cifras no remunerativas y eso no es posible.